¡Gol! 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 Tiene loco, maran al centro. Le queda rebote. ¡Gol de Santa Fe! Velázquez. Aquí, al cabezazo, Berlina. Un hombre de Santa Fe viene quedando para Velázquez hacia atrás. ¿Ven que Santa Fe no va a dar de la tarde? Velázquez, Velázquez, por Dios, que pase. ¡Kelvin abajo! Directamente a la cabeza de Palacios. ¡Centro, Palacios está! Centro al área. ¡Cabezazo! ¡Lo bañaron a todos! ¡Gol! ¡Pierna derecha! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol! Pase de Valanta ya tocó de primero hacia Obrellón Velázquez, que se mete. Quiso levantar. ¡Gol! ¡Y qué golazo le salió! ¡Y qué golazo le salió Velázquez! ¡Gol! 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 Aquí viene Giraldo, busca la pared de Duque, qué buena es Giraldo. ¡Do! 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 ¡Toma! ¡Viene para definir más que gol! ¡Gol! Pero falta, falta porque va Santa Fe, viene Delgado Reponi, Arboleda, Barón para la evasión Va por ella Velázquez, va por ella Velázquez Pero está muy solo, está muy solo, sin embargo les va a ganar Les ganó a todos, los persigue Juan Pablo Mete Velázquez segundo Cuidado en la pelota quieta siempre con Santa Fe Centro de Velázquez, es el punto, ven el atacar Pero de inmediato se recupera, ingresará el partido, ataca, ataca Santa Fe Por parte de Andrade, una vez el adversario viene a cerrar el espacio Cabezazo antoricano, la pelota queda a favor de Santa Fe Se fue Velázquez, se fue Velázquez Abriendo para el sector y quedando para Mauricio Y resulta Mauricio, mete un remate Valanda que no hace por el barón, pero sin la marca Velázquez Qué importante, ahora Valanda Viene, prepara, centro, pero del medio Velázquez Vino, vino, date Lo hizo el león Vino, vine, ataca, trove Nav wegen delひ Welcome back L rainfall Virtual Cambio Juárez Pero de no abajo quedó Los que estáis el león Lo hizoت thalla la tren Lo hizo el león Dice que hubi leen Uf, lo hizo el error Condicionado Entrando 3 T pasta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.